Como todos sabemos, este año tendremos Copa Asiática, Copa Africana, Copa América, Eurocopa, Juegos Olímpicos, etc. Pero sin lugar a dudas, el evento más importante de todos será el regreso de la Copa de Oceanía. Torneo que no se disputa desde hace 8 años, la última edición fue en el año 2016, pero este año regresa y se disputará entre el 15 y el 30 de junio en Vanuatu. Seguramente contaremos con la participación de Nueva Zelanda, Isla Salomón, Nueva Caledonia, Tahití, Papúa, Nueva Guinea, Fiji, Vanuatu y entre Islas Cup, Samoa, Samoa Americana y Tonga se definirá al octavo clasificado. Como siempre serán 8 clasificados divididos en dos grupos de 4, los dos primeros avanzan a semifinales, los ganadores de la semifinal avanzan a la final y el ganador seguramente será Nueva Zelanda. Así que nada, después de 8 años vuelve la Copa de Oceanía, será la undécima edición disputada por primera vez en 1973, 5 títulos para Nueva Zelanda, 4 títulos para Australia, hasta que dejó de formar parte de esta confederación y un único título para la selección de Tahití en el año 2012. ¿Qué opinan ustedes?